Y esta parte para las personas que nunca tal vez han estado en este lugar es exactamente el lugar donde se conecta Estados Unidos con el país de México Se ven, hay una valla de separación Aquí se encuentra la casa del inmigrante y deportados Doña Esperanza, desde 1986 Es la última casa Esta es la última calle y ya no se puede Es lo que sigue es Estados Unidos Aquí se encuentran personas que han sido deportadas Pues mirando para Estados Unidos Tal vez añorando Ahorita mira aquí Esto es playas de Tijuana Aquí está la plaza de toros En otros países, esto no se ve Aquí se masacran a los toros Aquí se hacen las corridas Bueno ya las habrán visto Y miren aquí está el muro fronterizo Ahí está el muro que divide Que ya existe Pero que no lo respetan Aquí hay arte Un caracol gigante Bueno también hay esculturas, corazones Palmeras, aquí está el malecón Aquí está la Donde la gente viene a caminar A comprar Donde llegan los turistas Aquí hay restaurantes Desayunos Puestos Y además aquí vienen a darles No sé si vienen a darles de comer O se las venden Pero aquí hay muchas personas Comiendo Miren aquí Pues les dan de comida Voluntarios me imagino Y ya Las personas están abriendo sus puestos Aquí hay otra escultura muy bonita Y aquí miren Hay un parquecito También frente al mar Que ya es lo último De México Como se ve El colorido de México Miren estos corazones Están por todos lados Allá están otros Y aquí Pues ahí inicia Ahí termina o inicia El muro Que ahora es de Concreto de barras Metálicas Pero parece que se están Corroyendo ya Y pues miren Al fondo está Estados Unidos Allá andan los helicópteros De migración Allá anda la gente Que sí puede vivir allá Que pueden estar allá Y aquí Una persona Miren parece que se va a meter Para No Se regresó Anda corriendo Pero ya no puede correr más Para allá Aquí están Y pues allá adentro Van las patrullas No sé Qué andan haciendo Construcción Puentes Tienen aquí Muchos Caminemos juntos Caminemos juntos Sin odio Sin muros Brida Bienvenidos Amor Peace Ever Amor Paz La mayoría de la gente We all need peace It's time War Alegra Amor Love Freedom Harmony Vive hoy Aquí también Dios Bueno Nombres de personas Aquí Miren Sigue este muro Aquí una bandera De Estados Unidos Pero con cruces En lugar de estrellas Tiene cruces Se imaginarán Porque Representando A todas las personas Que han perdido la vida Pues en su intento De lograr El sueño americano Esta Seguimos Un muro inútil Puesto que La gente sigue Llegando a Estados Unidos Miren Aquí hay más corazones Aquí está Este faro Y al fondo Pues está también La plaza de toros Y aquí Miren El límite De la república Mexicana La destrucción O deslocación De este monumento Es un delito Punible Por México A los Estados Unidos Y ahí El límite Idiota Idiota El límite El límite Ahora Cuidado No Gracias.